A todos, a las autoridades, al mercado, al dictado, a la directora de comercio y a los representantes de OACAR, de la Asociación Nacional de la Bresanía, de la Cine de León. Por supuesto, del alcalde a la voy a hablar y a todos los alzareos que habéis hecho posible que hoy estemos aquí. Y, señoras y señores, por supuesto al alcalde de Santa Elena, de este municipio. A Jorge, la verdad es que lo primero que tengo que decir que tenéis un magnífico alcalde, porque solo se le ve la ocasión que pone al explicar lo que es este municipio y las cualidades que tiene. Y la verdad es que me ha quedado sorprendida y agradecida de que nos haya dado, a mí que estoy un poco más lejos, pues que haya conocido las características de Cine de León y de Santa Elena. Y me parece que la tradición, pero esto hay un árabe, que la tradición alcalde tiene que venir en el uso más antiguo del año 1600-1700. Y, bueno, para mí eso es una satisfacción estar hoy aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Porque venimos para algo que es bueno, que es para declarar a este alcalde de Jammuz como una zona de interés artesanal de Castilla y León. Y eso que implica, bueno, primero decir que es, tenemos ya tres zonas de interés artesanal de Castilla y León, que seguramente versionará, una es Portillo en la de Aulí, la otra es de Dina de Pomal, unas de Dinares en Burgos y la tercera es de Cine de León. Y tiene implicaciones que se ha declarado autores artesanal, pues primero es un reconocimiento a todos los alcaleros que trabajáis aquí, que trabajáis aquí, pero segundo lo que queremos es promocionar precisamente el trabajo de los alcaleros. Para ello, a través de la Asociación Regional y el PACAL, pues se van a hacer un, no vamos a hacer un nombre, ya no existe, pero sí se van a grabar unos microespacios, unos pequeños estados, para luego publicar, hacerlos públicos y dar publicidad a lo que sea que hay. Es muy bueno, porque aparte de la alcalería tradicional, bueno, a los que la hemos visto algo ahí y luego espero ver más, pero se llama la atención que un arquitecto de la talla de Gaudí, que se fijara en la calidad del ruado, en la calidad de los artesanos de aquí, para que se fijaran con ladrillos, ladrillos accesibles, tan bonitos pintados, que luego han decorado, pues, un millón de piezas, del Palacio de Astor, del Palacio Episcopal, y yo creo que esto es algo que es fundamental, que el que se ha hecho por sí mismo, vamos a hablar con el arquitecto de la Universidad, que tenían servicios para promocionar lo que es la artesanía de la primera edición. Aparte de, ¿por qué tiene también importancia que se declare zona de interés artesanal? O sea, nosotros, desde la Junta de Castilla y León, queremos apoyar a los artesanos. Es un sector que da trabajo en el medio rural, que aquí vemos un ejemplo, y además hay segundas generaciones, o sea, hay ya otra generación joven que garantiza que va a haber oportunidad. Y nosotros le queremos apoyar de muchas maneras, aparte de promocionando lo que es esta zona, también tenemos ayudas y subvenciones, que pueden llegar hasta el 80%, para modernizar los establecimientos, para innovar en la medida que se pueda en esos establecimientos, para mejorar la imagen, y también tenemos ayudas a fondo perdido para vender los productos en el exterior. ¿Por qué? Porque si esa promoción que vamos a hacer tampoco va a ser la parantea, pero a la gente joven también que va a continuar en estos talleres artesanales, a nosotros nos interesa que a través de que se venda más, se venda a través de internet, que se vea como qué, y que se hagan promociones, aunque sea desde aquí, pero para venderlo en el exterior. Primero, también ayudamos a ir a las ferias, y en el momento en que hacemos el digno que pueden llegar hasta el 50%, de lo que se nos queda de invertir. Si uno quiere ir a una feria, pues el 50% es lo que le cuesta ir a la feria, lo que le cuesta el hotel, el viaje o la propiedad del propio estándar. En definitiva, tenemos también un sistema de, todo esto es global, un sistema de ayudas, también de préstamos para seguir funcionando, en el caso de que lo necesiten, que a través de la Junta de Castilla y Noche lo proporcionamos. Me parece importante decir que nuestro coquetario lo conoce, o vuelvo a hacer que lo conoce, pero todos los que creen que se ayuda a las empresas más grandes, y no, no, ayudamos a los empresarios. Aquí está, acompañada en esta reunión, la directora de comercio, y a través de ella, se llama Irene Núñez, y a través de ella, y en la delegación de los libros, pues puede tener toda, y a través de internet, toda la información de estas empresas. Y si se las ofrezco, pues porque depende del mundo. ¿Qué pretendemos también con esto? Pues que haya más gente en los colegios. Que haya más gente que se anime a hacer las barreros, en este caso. Como digo, aquí la ventaja es que los barreros están a la lado, y que bien, porque eso es una peculiaridad de aquí. Yo he visto otras zonas artesanas donde el barro no hay beneficio, pero aquí tiene la peculiaridad que está aquí. Y eso aprovecho para decir que a ver si hay más gente que se anima, que también ayudamos con los colegios. Porque a veces, cuanta más gente hay en un sitio, más fama que en ese sitio, que puede producir, en este caso, la barrería, y también esos barreros, para saber si algún día se le espera, y hay otros arquitectos que pueden estar interesados en colocar este tipo de barreros. Y yo creo que es una manera de que haya cada día más gente en este pueblo. Aunque veo, entre todos los que vienen de Camus, de este pueblo, que tienen muchos servicios, que tienen otra actividad diferente en la radio. Me han llamado la atención las bodegas también. Esas bodegas que sirven, que también son un centro de atracción del turista, y sobre todo el turista amigo, que viene del amigo que viene a compartir meriendas y vino en las bodegas. Y eso yo creo que es un punto muy importante. Yo soy de un pueblo de la Ribera del Duero, y también hay bodegas en mi pueblo, que se usan también. Se usan, y yo creo que es un lugar de encuentro y de reunión que viene la pena intentar conservar. Y nada más, les voy a decir, simplemente que me alegra mucho estar aquí con todos ustedes, que vamos a visitar a uno de los alcaleros, el museo, y que me ha gustado mucho estar de aquí. Y que les agradezco muchísimo el recibimiento, que estén hoy aquí presentes, que hoy es la muestra de editajes regionales, y las señoras que nos hemos puesto, y los perdones. Le agradezco mucho que estén aquí, que nos hayan acompañado, y que nos hayan invitado hoy, a estar en su pueblo, el proyecto, el descubierto, que tiene muchas cosas. Muchísimas gracias. Y nada, el agradecimiento a la punta, ya son las cosas, y son las cosas, disculpas. Y, si me había olvidado decirte, que está por aquí, que es un alcalero, que lo fue, y que ya tiene unos cuantos años, pero ha venido hoy aquí a vernos, y bueno, hay alguna gente más. Nada más, nosotros nos vamos a, a, a dejar un reconocimiento, de este acto de hoy, con una placa, que ocurrirá, en el Museo Alfaro, que la vamos a dejar aquí de momento, pondremos otra fuera, más adelante. le pido a los alfareros, y al cronista, y a, y a las personas que estáis aquí, que nos acompañéis, y, y a las águedas, y al resto de personas, si queréis venir, allí vamos, allí vamos, no entramos todos a la vez, sabéis que al museo, entramos todos a la vez, pero bueno, vamos caminando, si nos deja el tiempo, que parece que sí, y, y hacemos un acto allí, les echamos el museo, después visitaremos la alfarería de, una de las alfarerías del pueblo, y, y con esto, se cerrará el día. Muchas gracias.